Hola Libra, bienvenido. La mujer de Libra está en su mejor momento, una semana excelente en el amor. Todo, todo lo que hubo, las pequeñas desilusiones, todo queda sin efecto porque el amor está en tu vida. Así que sé feliz, no te preocupes más, no pienses más, lo que pasó, deja todo como está. Ahora, el hombre de Libra en el amor. El hombre de Libra tiene la sensación de que no le corresponde. No es así, es más, hasta quisiera darle la espalda a la pareja. Pero solo son tus ideas, tus pensamientos. Tú tienes una preocupación y esa preocupación que es económica también está alterando un poco tu estado de ánimo. A eso se debe, no hay otra cosa más. En lo que es negocios, van conversando con otra persona más y no se ponen de acuerdo. Libra, en este sentido, parece que son un poco indecisos todo lo que tiene que ver con dinero, con finanzas. Hay dos opiniones. Una persona te dice que no es muy bueno lo que quieres hacer, otra persona te aconseja que sí lo hagas. Decide tú mismo, porque las cosas van a salir muy bien. Muchas gracias Libra por acompañarme.